Bueno, oficialmente ya inició la tradicional fiesta grande de Chiapas de Corzo, un pueblo muy alegre, muy fiestero y hoy justamente en este marco, niños para chicos y las niñas chiapanecas salieron a las calles, calles y avenidas en Chiapas de Corzo en honor a Santo Niño de Atocha. Desde muy temprana hora, niñas y niños para chicos y chiapanecas se alistaron desde sus casas para asistir a la reunión de la Casa del Patrón de los Parachicos una actividad en la que participan los niños dentro de la celebración de la fiesta grande de Chiapas de Corzo. Es un día muy importante porque es solo para dedicar a los niños y que tenemos que recorrer varias imágenes de Niño de Atocha que están distribuidos en todo el pueblo, pero aumentamos dos ermitas a diferencia del año pasado y van a tener unos refrigerios en algunas casas de Niño de Atocha, refrigerios y comida. Las principales calles del heroico Chiapas de Corzo se pintaron con los colores tradicionales de los trajes de los y las pequeñas participantes quienes en compañía de sus padres, desde niños, ya participan en esta celebración. Oye Javier, ¿cómo te sientes que vas a salir a bailar el día de hoy? Nervioso. ¿Nervioso? Oye, ¿cuántos años llevas haciéndolo? Como ocho años. ¿Ocho años? ¿Tú cuántos años tienes? Ocho. ¿Desde pequeñito saliste? Oye, ¿y qué sientes tú cuando vas en las calles bailando, gritando como para chicos? Se siente muy bonito. ¿Y tú cómo te sientes cuando vas bailando por las calles, así vestido como para chicos? Una alegría. Una alegría. Oye, ¿tu familia es aquí de Chiapas de Corzo? Ajá, ¿y ellos de por sí salían como para chicos? Oh. ¿Sí? Son tradiciones que se han heredado de generación en generación, las cuales se fomentan desde la niñez. En este día hacen el recorrido en honor al santo niño de Atocha, patrona de los niños para chicos y chiapanecas. Se trata de que ellos le den continuidad, o que nosotros con amor y respeto y dedicación le damos a los para chicos grandes, y ellos son los que de alguna manera van a quedar para cumplir con el compromiso de una tradición ancestral. Los padres de familia acompañan de cerca a los pequeños que ya son parte de la algarabía que representa la fiesta grande de Chiapas de Corzo, a pesar de que no todos los participantes son chiapacorseños, es una fiesta que adoptan muchas familias. Buena gran alegría, gracias a Dios, a él le ha gustado mucho esto y pues aquí estamos apoyándolo, contentos, contentos de estar aquí. ¿A usted es originario de aquí? No, somos de Sustra Utiérrez, venimos de Sustra Utiérrez. Está contenta, está feliz, ¿verdad que estás feliz? ¿Cuántos años tiene? Cuatro años. O sea, ¿y para usted qué se siente que ya esté fomentando desde las nuevas generaciones con esas tradiciones? Pues me siento feliz que siga con las tradiciones, que no se pierdan esas tradiciones. Esta es la primera salida que se hace dentro de las actividades y recorrido de los parachicos y chiapanecas, visitando ermitas y casas en donde se encontraba la imagen del santo niño de Atocha. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!